Estamos con Mazakatsu Sawa, pronto para volver a Lima. Hola Mazakatsu, estamos con los Locos de Siempre. ¿Cuál es tu opinión en torno al partido, a este encuentro tan disfrutado en Bucalpa? Hola, buenas noches. Bueno, es un partido muy intenso desde inicio hasta último, pero siempre mantuvimos la calma durante 90 minutos. Y el equipo dejó todo, cada uno de los jugadores siempre tuvo la inteligencia, paciencia y la sabiduría. Y siempre tuvimos mejor decisión. Y bueno, ganamos un partido importantísimo. Y ahora que nos quedan solamente dos fechas, y un partido más importante porque nos toca contra Alianza, directo. Y bueno, puede pasar lo que de repente esperamos, ¿no? ¿Cómo es la vida? Siete años después vas a jugar un partido contra Alianza. Pero ahora la de bueno. Oigan, y estamos tan cerca del ascenso. Sí. Bueno, la verdad que todos estos caminos hasta hoy día ha sido lindo, también un momento difícil, pero siempre estuvimos así como usted, la gente, la familia del municipal, vaya donde vaya, siempre estuvieron juntos con nosotros. Y hoy día la verdad que sentimos un apoyo importante. Y bueno, ahora, después que yo salí hace siete años atrás, dejé municipal a la segunda división y, bueno, le dije en otro medio de que yo tenía tarea, tenía que pagar eso. Y ahora creo que este año tiene que ser sí o sí. Y estamos viviendo un momento bonito y ojalá que podamos alcanzar, ¿no? ¿Cuál sería tu último o tu mensaje de final de esta entrevista hacia los locos de siempre? Bueno, a los locos de siempre, un gran saludo. Los quiero mucho. Y bueno, tenemos un partido importante semana que viene. Y que siga con nosotros, nada más. Muchas gracias. Gracias.